Los ejes aliados de la mafia albanesa. Está claro que el crimen organizado no conoce de límites ni de fronteras. De Colombia toma su producción de estupefacientes y de Ecuador se aprovecha de sus blandas fronteras, sus descuidados puertos, el abandono vial y de los hambrientos servidores judiciales y políticos que hay que decirlos. Te mostramos quiénes están detrás y hacia dónde van dentro de esta trama de la mafia albanesa. Los choneros, los lobos y albaneses parecería ser el triángulo perfecto para convertir a Ecuador en la plataforma de narcotráfico de Sudamérica. En este mapa están claras las rutas de la droga desde nuestro país. Una red que se teje por el mar aprovechando la contaminación del banano, que semanalmente exporta al menos 7 millones de cajas que navegan por más de 70 países, excusa suficiente para la operación del crimen transnacional. Pero ¿cómo se logra esta vinculación entre albaneses con los grupos narcodelictivos, los choneros, aliados del cartel de Sinaloa, y con los lobos, célula del cartel Jalisco Nueva Generación? Es simple. Por la poderosa cantidad de droga que mueven principalmente hacia la Unión Europea. Esta mafia albanesa ha hecho de este tipo de modos operantes una estructura mucho más eficiente para el control. Por eso es que de alguna u otra forma el tráfico de cocaína hacia Europa se ha aumentado de una forma dramática por parte del Ecuador. Porque sí, sí hay una dinámica económica. Tenemos un tratado de libre comercio con Europa. Si se trata de libre comercio, pone más mercancías, banano, camarón, todo lo que sale del Ecuador. Estos son los rostros visibles de estos tres peligrosos carteles de las drogas, de dónde vienen y sus nexos. Dritan G, de 48 años, fue identificado por la policía como el líder de la mafia albanesa. Dentro de este juego de ajedrez, estuvo en Ecuador como un importante ente para el lavado de activos, a través de proyectos como producción, turismo, construcción y espectáculos. Es un personaje clave en el entramado que involucra también a Rubén Chérez, asesinado en 2023 y que era un hombre cercano al cuñado del expresidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera. Ecuador perfecciona con organismos internacionales el combate a la mafia albanesa. Sin embargo, es una tarea difícil, más aún cuando se tiene a países con similares características como salidas al mar y la inestabilidad política, principalmente en Haití y República Dominicana, que sería hacia dónde podría estar encaminándose esta banda. El escenario social y político en Haití parece ser indicado para la incursión del narcotráfico. Caos, enfrentamientos entre bandas delictivas, pobreza, un gobierno interino, más un estado de excepción que a nadie convence, somete a este país del Caribe. Al lado de esta crisis y descontrol se encuentra República Dominicana, un país con atracción turística, salida al Atlántico, y teniendo como su mayor atractivo sus playas, por donde mueve al menos 10 millones de turistas al año, lo que hace propicia la inversión extranjera que sería aprovechada por la mafia albanesa, experta en comprar bienes lujosos. La República Dominicana está en el Caribe, y el Caribe sigue siendo un sitio, una ruta importante del narcotráfico, no la mayor, pero es importante. Pero el caso del Ecuador tiene que ver con la comunicación geográfica, no es lo mismo un país que colinda con el principal centro de producción de drogas mundial, en este caso estoy hablando de la frontera sur de Colombia, y lo excluye a esto a Perú porque tiene otra dinámica, o sea que también hay una amenaza latente. Pero el problema es que ya Ecuador en sí es un actor dinámico del crimen. Hacemos un sincero y preocupante llamado a las autoridades de Haití y República Dominicana para tomar mayores controles de las visitas de ciudadanos albaneses que se hacen pasar por turistas y empresarios legales. En Ecuador ya vivimos los estragos, es lo que sugieren algunos dominicanos residentes en nuestro país. Alessandro For, investigador de Insight Crime, señaló en su momento que la mafia albanesa lo que está haciendo en países como el nuestro es venir a colonizar, para luego de que estas familias se reúnan y realicen importantes inversiones a través de actividades ilícitas. Al momento no se ha podido todavía confirmar que estaría en el Caribe, pero sí se confirmaría su presencia en países como México, Colombia, Perú y Ecuador. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.